Una batalla intergaláctica se desató en el Museo del Ferrocarril San Salvador. Son amantes y coleccionistas de Star Wars, las películas preferidas de chicos y grandes. Cada vez que ves las películas, siempre de pequeño uno quería decir, yo quiero tener una espada de luz o quiero ser como Luke Skywalker. Estos coleccionistas presumieron cientos de figuras, como las tropas de asalto, Darth Vader, Luke Skywalker, entre otros. Está Darth Vader y todos conocemos que la trama es con su hijo, Luke, donde lucha los poderes del bien y el mal que decimos de lado. Y el mal oscuro y el lado luminoso. No hay escapatoria, yo soy tu padre. Estos son como los personajes más representativos de la trilogía original. Otros montaron trabajos de meses, como esta enorme nave enemiga, hecha con diferentes materiales. La nave se llama SFA-T. Aparece unos segunditos en episodio 2 del ataque de los clones, al final de la película. Con todo y el cañón, creo que mide 1.20 de largo por 60 de alto y de ancho. Al otro extremo estaba la figura de un soldado de las tropas de asalto en su nave y el más querido por todos, R2-D2. Cualquiera pensaría que fueron traídas del extranjero, pero las elaboraron estos amantes de Star Wars. Exhibieron las diferentes armas, desde espadas y pistolas láser, todas las naves que salieron en las películas y hasta dibujos de los personajes más representativos. Niños y adultos asistieron a esta exhibición, impresionados por la variedad de figuras de Star Wars. Mi favorito es Darth Vader. ¿Por qué? Porque es el primer villano que apareció en la serie 3. El club de fans de Star Wars cuenta con muchos coleccionistas y más de mil piezas, desde las más comunes hasta las edición limitada, así como pequeñas, medianas y enormes. La pasión de Star Wars contagia a todos por igual, pero en esta ocasión R2 les tiene un mensaje muy especial. Bueno, los invita a no perderse el Código 21 todos los días a las 9 de la noche. José Méndez, Código 21.